El problema de la contaminación de agua en nuestro país sigue afectando ríos, esta vez se le tocó el turno al río Villalobos que amaneció pintado de Corinto. Y esta contaminación se suma a otras situaciones de impacto que ya se han registrado en nuestro país, como el caso del río Platanitos que también se tiñó de color turquesa. Desde tempranas horas, personas que se desplazaban a un costado del río Villalobos alertaron por medio de redes sociales que este cuerpo de agua estaba teñido de color rojo vino. Al trasladarnos hasta este lugar, efectivamente constatamos lo denunciado, evidenciando también una enorme cantidad de basura que se encontraba en el área y una abundante espuma que se formaba en las pequeñas cataratas de este río. El río daba la apariencia de contener algún tipo de detergente. El olor en el área es desagradable y la presencia de desechos orgánicos se observa a simple vista. Aunado a esta situación, las moscas y mosquitos se proliferan en el lugar. A esta preocupante situación se suma que debido a que el río Villalobos desemboca en el lago de Amatitlán, esto pueda provocar más contaminación en el mismo. Recordemos que este importante lago ya se encuentra en altos niveles de contaminación. Hasta el momento se desconocen las causas que dieron origen a esta situación en el río Villalobos. Sin embargo, el tema de contaminación de ríos en nuestro país es recurrente y desafortunadamente no existe una institución gubernamental que pueda sancionar a quienes cometan este tipo de delitos, ya que la problemática se queda estacionada en denuncias que no progresan para establecer un precedente en el tema. Autoridades de AMSA presumen que la coloración podría surgir de algún punto de la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, la municipalidad de Villanueva asegura que ya tienen identificada la vivienda donde se supone que emanan esas contaminaciones. Cuando recibimos la información sobre algún tinte o el color del río lleva algunos tintes, inmediatamente activamos, tenemos dos equipos de tierra que acuden al lugar donde se está enviando este tipo de fotografías. A veces llegan por WhatsApp y empiezan a buscar el ente contaminante. No es tan fácil encontrar desde un drenaje de aquellos gigantes que vemos al pasar por los puentes, no es fácil encontrar a la persona o al lugar específico donde se están tiñendo las aguas. Sin embargo, ya hemos logrado en el río Platanitos encontrar dos lugares en donde se ha estado contaminando. El río Villalobos mostraba la mañana de este jueves una apariencia espumosa, como si algún tipo de jabón o detergente hubiese sido vertido sobre el cuerpo del agua. AMSA destaca que debido a la falta de un sistema de drenaje eficiente, las aguas hervidas terminan mezclándose. Luego tenemos este problema de los fosfatos. El jabón trae fosfatos en altas cantidades. Cuando llegan a los cuerpos de agua nosotros vemos los ríos espumosos y esto es parte de lo que las plantas de tratamiento deben disminuir en la contaminación del agua. Pero sabemos que muchas municipalidades y muchas empresas aún no tienen sus plantas de tratamiento y algunos las tienen, pero no están funcionando al 100%. AMSA a través de su laboratorio buscará establecer qué fue lo que provocó esta coloración. Sin embargo, eso podría tardar algunos días. Podría tardar algunos días. Esperemos que sea como las otras dos ocasiones. Que hemos encontrado el sitio, hemos hablado con las personas y entonces cuando logramos encontrar el caso se pasa inmediatamente al Ministerio de Ambiente o al Ministerio Público, que son los entes coercitivos los que ya pueden determinar qué tipo de multa se pone, cuál es la contaminación que están ejerciendo. Este nuevo caso fue investigado también por personeros de la Municipalidad de Villanueva. Desafortunadamente la época de lluvia agudiza el problema de contaminación de ríos por la enorme cantidad de basura que acarrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!